¡Vacaciones! Arranca la primera temporada el 3 el miércoles que viene Muchos de los jugadores ya van a estar llegando el día 2 a Tucumán En eso se espera la llegada Claudio Viener Como lo decía ayer el entrenador al aire del Deportivo 12 Ha hablado con el jugador y se han puesto de acuerdo Y finalmente Viener va a ser de la partida en Tucumán Cuando comience la pretemporada Bueno, por ahí queda alguna duda sobre si algún club va a venir Va a pagar, el que lo quiera Viener va a venir y va a pagar Por ahí queda alguna duda porque esto hasta que no sucede Vio que por ahí siempre va a quedar la duda Viener no está en Tucumán Pero bueno, el compromiso lo tiene asumido con la dirigencia Lo tiene asumido con el entrenador Y se espera que el goleador siga vistiendo el número 9 en Tucumán Adelanta el viaje a San Martín Y van a viajar el sábado 5 de enero a Perico Van a adelantar, van a viajar finalmente Perdón, el viernes 5 de enero van a viajar el jueves Con lo que la pretemporada, el trabajo duro La pretemporada va a terminar también un día antes Esto se debe a que como lo venía diciendo Mitre de Santiago del Estero también va a hacer la pretemporada En el complejo Los Arcos Y lo va a usar a partir del 14 de enero Entonces San Martín va a estar hasta el 13 Y después ya se va a quedar el equipo santiagueño en la ciudad de Perico Y van a hacer ahí el recambio turístico si se quiere En Perico Entonces sale el plantel de San Martín Y va a ser el plantel de talleres Perdón, de Mitre Se pusieron de acuerdo Entonces por eso San Martín Arranca un día antes El trabajo en la ciudad de Jujuy Yo te pregunto, ¿no? Porque no... Ayer se lo dijimos a Forestelo Pero bueno, obviamente Quizás así en la cabeza no lo pueda tener tan claro No tengo... Pero están las fechas de Salta Y Atlético Tucumán juega el 12 de enero Con talleres en Salta No te digo por Atlético Pero sí por talleres Qué buen rival podría ser Para un San Martín en preparación Un talleres de Córdoba En la provincia de Salta Donde tenés que trasladar ¿Cuántos kilómetros hay de Perico a la ciudad de Salta? No mucho, ¿no? Menos de 100 No, bastante menos ¿De Salta a Perico? De Salta a Perico A ver, ya lo chequeamos No deja de ser una gran... 97,7 kilómetros Ahí está Por esos kilómetros Es una linda oportunidad Para medirse con un cuadro de talleres Que no solamente tiene un plantel competitivo Entre los titulares Sino también entre los suplentes Entonces... Digo, pregunto, ¿no? Por citar solamente un club importante Que estará en la ciudad de Salta Y en Salta tenés... Y ahí nomás Porque, ¿cuánto tiempo tenés? Una hora y media de hoy Con Gimnasia de Jujuy ya no juega Puede jugar también de vuelta Puede volver a tener un amistoso con Gimnasia de Jujuy Ya no tiene que jugar en el campeonato No, y bueno, la posibilidad también de Mitre Si va a viajar Va a estar en la zona Mitre Bueno, lo que decía... Mitre con el que ya jugó también Mitre cuando esté llegando a San Martín Si está yendo Se puede generar algún tipo de cosas Digo, hay que ver cómo trabaja este cuerpo técnico Este cuerpo técnico le gustan ese tipo de trabajos De trabajar... Usar partidos Que son de práctica No, así se van a hacer En práctica no necesariamente Tenés que poner una camiseta Como en una entrada Simplemente lo podés hacer En un complejo deportivo Como práctica Y como un partido Frente a un equipo Que te va a empezar a medir En cuanto a lo que vos necesitas Si, eso sin duda Eso sin duda va a pasar Este... Eso sin duda va a pasar Bueno, Caña cerraba las puertas para la prensa Pero tranquilamente... No, bueno, pero... A ver, el trabajo de la prensa No tiene por qué ir a la mano con el trabajo de... No, por eso solamente un comentario Ah, está bien Pero digo, puede pasar de que Hayan estos amistosos informales Es muy probable, digamos De hecho, es un trabajo que se hace habitualmente Me había quedado caído recién Porque me llega un mensaje del amigo Y buen colega, pero amigo Antes que nada, Bruno Farano Que me cuenta que en Ecuador Lo dan por hecho el pase de Viener Y esa situación Es la que la dirigencia de San Martín Todavía está tratando de manejar De ver qué va a pasar finalmente El 2, el 3 de Enero Cuando tenga que incorporarse Que dicen que ya está hecho En Ecuador lo dan como hecho Al pase de Viener Bueno, ahora, el tema es que Más allá que lo den O no lo den por hecho Al pase Lo que está claro es que Para que se dé el pase Tiene que rescindir con San Martín Se tiene que ir a San Martín El hecho puntual, máctico Diría nuestra compañera Verónica No está planteado, no está hecho Mientras no esté hecho eso Difícil lo pueden dar Que mandaron pasaje Que está la idea Pero hasta ahora El jugador No se desvinculó de San Martín Oficialmente No, 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 no Está desvinculado Y para que eso suceda Va a tener que poner Un monto importante Y bueno Lo que yo decía al principio del programa Si en Ecuador El club interesado Dispone del dinero Eso ya no va a ser un impedimento El jugador va a poder Por esto lo de ayer Se mostró muy confiado En que va a seguir Y uno le tiene que creer al técnico Y no solo al técnico Sino también hay No sé que cayó ahí Pero digo, a ver Algo hueco cayó No sé que será Cosa de loco, bueno Cerebro de alguien Si el De quien Si el entrenador Si murió Alguien que quedó Tirado ahí Levántenlo al zorro Por favor Ah, que quedó caído ahí Pobrecito el zorro Se cayó Este Digo, a ver Si el entrenador tiene En su Cabeza Jugar Conviene como titular Si Los dirigentes Todavía siguen buscando Al número 4 Al lateral Por derecha Y si no hay Una búsqueda Precisa Directa De un reemplazante De Bieler De un número 9 Bueno, esto Da la impresión De que al club No le está interesando Digamos O no está teniendo Como posibilidad La salida Pero atención Porque esto Es Un detalle Un detalle no menor El jugador No está en Tucumán El jugador No está en Tucumán Y al no estar Disculpa Julio Un segundito Y al no estar En Tucumán El jugador Deja Cualquier puerta abierta Más allá De lo que verbalmente Se pueda decir O sea Puede tranquilamente Venir a Tucumán El día Martes El día miércoles Con el dinero Que le hayan girado De Ecuador Y decir Señores Acá está lo que le corresponde Yo sigo mi carrera Ya vamos a hablar Más concretamente De eso Porque a usted Le gusta la fiesta Al señor Villalba También le gusta la fiesta Y si querés empezar El 2017